Hola, bienvenidos a todos, estamos aquí en el directo de las 11, hoy se nos ha hecho un poquito tarde porque teníamos un problema técnico y hemos podido, y nada, comenzamos ahora, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y nada, vamos a comenzar los ejercicios de hoy que son para fortalecer piernas, cadera, rodillas, bueno, todo lo que es la pierna entonces, solo vais a necesitar una silla y todos los ejercicios los vamos a hacer en principio de pie y alguno que vamos a hacer sentado, al final para un estiramiento vale, como todos los días vamos a realizar un calentamiento inicial que va a consistir en movilizar las articulaciones desde la zona cervical hasta los pies entonces, vamos a comenzar con nuestra cabeza, moviéndola en movimientos de flexo-extensión, es decir, la llevamos hacia el techo hacia arriba y bajamos y miramos hacia el suelo vale, subimos y bajamos, muy bien dos tres cuatro cinco seis siete y cambiamos ahora vamos a hacer movimientos de rotación, vamos a girar a la derecha y izquierda vale, miramos hacia la derecha uno izquierda volvemos a la derecha dos tres tres cuatro cinco y seis vamos a terminar con la última vale, genial ahora vamos a movilizar todo el cuello en su globalidad movimiento circular vamos encerrando los ojos movilizamos el cuello hacia atrás y acabamos hacia abajo bien uno dos dos tres tres cuatro y cambiamos ahora al otro sentido uno dos tres tres y cuatro vale ahora vamos a movilizar un poquito de otro vamos a soltar la espalda llevamos los hombros adelantados hacia en círculo simultáneamente hacia arriba y hacia delante uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez genial ahora vamos a movilizar brazos llevamos los brazos hacia delante y volvemos en anchura hacia arriba hacia los lados perdón juntando nuestras escápulas por detrás brazos abrimos y juntamos palmas separamos vale tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto vale ahora vamos a separar un poquito las piernas y vamos a movilizar nuestro tronco vamos a doblar hacia la derecha torsionamos toda nuestra espalda y cambiamos hacia la izquierda vale vamos a ir alternando hacia el lado uno izquierda dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez perfecto ahora vamos a movilizar caderas vale vamos a comenzar por la cadera izquierda para ello nos vamos a apoyar en la silla y movilizamos cadera izquierda levantamos rodilla y giramos bien uno dos tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez vamos a hacerlo ahora y diez cuatro cuatro es importante que os apoyéis, ¿vale? hay que evitar las caídas cinco seis 6, 7, 8, 9, y vamos a por la última, y 10, genial, vale, ahora vamos a movilizar un poquito rodillas, manos sobre nuestras ambas rodillas, y vamos a hacer un poquito de flexo extensión, como si os pusimos a agachar, y nos levantamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Vamos a ver un poquito en círculos, manos sobre nuestras rodillas, y hacemos círculos hacia un lado, y hacia otro, vale, vamos a ir alternando, derecha, izquierda, bien, 2, 3, 4, y 5, perfecto, vamos a finalizar movilizando tobillo, nos apoyamos en la silla, vamos a apoyar la punta de nuestro, de nuestra zapatilla en el suelo, y movilizamos en círculo toda la pierna, vale, 1, 2, 3, 4, y 5, vale, cambiamos pierna derecha, apoyamos igual la punta, 1, 2, 3, 4, y 5, vale, perfecto, una vez hemos calentado, ya nuestras articulaciones han movilizado un poco, y los búsculos los tenemos en perfecto estado para hacer los ejercicios, vamos a inicialmente a estar de pie, vamos a coger nuestra silla, y nos vamos a poner detrás, vamos a comenzar trabajando glúteo, que es muy importante para mantener la posición de pie, y poder subir y bajar escaleras, entonces, detrás de la silla, nuestra pierna va a estar completamente recta, la rodilla estirada, y vamos a retrasar la pierna recta, hacia atrás con nuestro tronco estable, sin doblarlo, metiendo el ombligo, bien, repetimos, ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Perfecto, ahora, una vez que estamos en esta posición, vamos a hacer ahora elevaciones laterales, subir la pierna recta por nuestro lado izquierdo, levantamos, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Perfecto, ahora vamos a cambiar la pierna derecha, vamos a comenzar trabajando glúteo, como hemos hecho antes con la pierna izquierda, poniéndonos detrás de la silla, rodilla completamente estirada, y vamos a retroceder toda la pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vale, como hemos hecho antes en la pierna izquierda, ahora vamos a trabajar la musculatura lateral, en este caso, pierna derecha, misma posición de apoyo, bien sujetos a la silla, y vamos a elevar por el lateral, subimos, la espalda recta, vamos a intentar inclinarnos lo menos posible, y la bajada despacito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Bien, pues para continuar vamos a trabajar ahora la musculatura global de las piernas haciendo sentadillas, nos vamos a poner delante de la silla, siempre la vamos a tener como referencia para sentarnos, o si nos cansamos durante el ejercicio, y vamos a comenzar cruzando nuestros brazos a la altura del pecho, y vamos a bajar como si nos fuésemos a sentar, doblamos rodillas, pierna, espalda recta, y bajamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, y 10. Nos sentamos ahora, un ejercicio más despacito, más tranquilo, y nos vamos a intentar apoyar ahora sí en el respaldo, nos vamos a poner cómodos, que la espalda esté en contacto con el respaldo de nuestra silla, y vamos a trabajar cuádriceps, que es muy importante porque es la musculatura que va a estabilizar la rodilla, la que tenemos aquí delante. Bien, para ello vamos a estirar nuestra rodilla completamente arriba, subimos, primero con la derecha, bajamos y empezamos con la izquierda. Vamos a alternar, bien, bajamos, derecha, arriba, y en cuanto bajemos subimos izquierda. Genial, arriba, 1, 2, 3, hay que percibir el movimiento, la contracción del cuádriceps, 1, 2, 3, 4, podemos poner la mano encima de la musculatura, y 5, vamos a acabar con rodilla izquierda. Vale, genial. Nos podemos poner un poquito más al borde de la silla, dejamos la rodilla lo más relajada posible, apoyada con el talón, y vamos a localizar nuestra rótula, que os recuerdo que es el hueso, la articulación que tenemos encima de la rodilla. La podemos localizar nuestra rodilla, cogemos la rótula, que la podemos sujetar con los dos índices de las manos, y la podemos movilizar a un lado y a otro. Vamos a hacer una pequeña movilización para ayudar a evitar la rigidez de sí, que todo el ejercicio que estamos haciendo tenga un mayor efecto, que esté toda la articulación lo más trabajada posible. También ayuda a relajar la musculatura periférica, cambiamos de pierna, es muy importante que la tengamos en semiflexión, esto es, ni estar completamente estirada ni completamente flexionada, ¿no? a mitad camino. Y movilizamos. Perfecto, cambiamos la rodilla derecha, podemos movilizarla de arriba a abajo. Genial. Bien, pues nos levantamos y vamos a hacer la segunda serie de los ejercicios. Los mismos ejercicios que hemos hecho antes, los vamos a repetir una vez más para completar el entrenamiento. Acordaros que el primer ejercicio era con de pie, detrás de la silla, y trabajábamos glúteo, glúteo izquierdo. Entonces, nos colocamos detrás, pierna izquierda completamente recta y la vamos a retrasar. La llevamos atrás y volvemos a la posición, metiendo el ombligo hacia adentro y la espalda lo más recta posible. Vale. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale, ahora vamos a trabajar la musculatura lateral y vamos a llevarlo por nuestra izquierda, ¿vale? Acordaros de cogenos de la silla. Subimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Cambiamos de lado porque vamos a trabajar ahora la pierna derecha. Misma posición, nos vamos a coger de la silla, del respaldo para estar cómodos y seguros y trabajamos glúteo derecho llevando nuestra pierna derecha hacia atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Trabajamos ahora la musculatura estabilizada lateral como hemos hecho en el otro lado. Ahora con el lado derecho. Nos sujetamos bien de la silla, espalda recta y subimos pierna derecha por el lado derecho. Arriba, dos, la bajada va a ser muy, muy despacito y controlando el movimiento. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Nos vamos a poner con la silla delante de la silla de pie para hacer las diez repeticiones de sentadillas. ¿Vale? Estáis preparados. Manos sobre pecho y la silla de atrás por si tenemos algún tipo de... que nos falle las rodillas, que en principio no las vamos a usar. Piernas a la altura de los hombros, en paralelo, los pies apoyados. Y bajamos con la espalda recta. Y bajamos con la espalda recta. Subimos. Bien. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Apoyados en la silla Podemos sujetarnos con las manos en el asiento Si estamos más cómodos Porque vamos a trabajar la extensión de la rodilla Elevamos rodilla derecha Bajamos Rodilla izquierda ¿Vale? Repetimos Derecha arriba Izquierda Bien, dos Vamos a por la tercera Sentimos el movimiento Y alternando entre cada pierna Cuatro Bien Cinco Bien, y para finalizar Nos ponemos como antes en el borde de la silla Para movilizar nuestras articulaciones propias de la rodilla Como es la rótula Localizamos el huesecito Que lo vamos a tener encima de la rodilla Y lo vamos a ir movilizando Lateralmente De izquierda a derecha Hacia los lados Incluso en círculos Cada uno lo que debe de ser su articulación Acordaros que tiene que estar la pierna completamente relajada Y en una posición de semiflexión Cambiamos de lado Cambiamos de lado A las 11 con otro directo Y os recuerdo que os podéis bajar la aplicación de Rosita Donde hacemos todos los días Actividades saludables Especialmente diseñadas por fisioterapeutas Y todos los días hacemos un directo Para ejercicio específico Terapéutico Para un área concreta de dolor Cada día es un tema diferente Y sirve muy bien para prevenir dolores Y en caso de tenerlos Puedes comenzar a tratarlos Y nada Nosotros ya por aquí acabamos por hoy Y nos vemos en Facebook el viernes Pero en Rosita Nos tenéis todo el día Y nada Hasta luego Un saludo